Oye Chiche, un mosaico batallero, dale tau pues A nadie le cuentes que sufro por ti A nadie le cuentes que sufro por ti Que no sepa la gente si por tu amor yo he de morir Porque si llego a perderte la muerte pronto llega a mi Aunque eso no importa si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece solo a ti Aunque eso no importa si por ti llego a morir Si toda mi vida pertenece solo a ti Cuando pasan los años uno va compritiendo que lo más bello Que lo más bello es regalar ternura Y sentir el cariño de los amigos y de la gente de mi pueblo En las noches de mi tierra renacen siempre mis alegrías Hay un verso de esperanza en cada aliento de alma mía Ahora vengo a libertarme Estoy triste todavía Yo no tengo que ofrecerme Solo la canción es mía Decidido siempre siempre te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Decidido siempre 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 te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Me sentía ni el buen soldado que se muere en la batalla Me sentía ni el buen soldado que se muere en la batalla Voy a subir a la lomita Pa' comprobar lo que me han dicho Que de su cima se divisa la estampa de mi pueblecito En ese pueblo hay una estrella Que brilla más que la del cielo Mi corazón quiere que vuelva A ver la estrella que más quiero En la lomita voy a cantar Canciones viejas de Leandro Díaz La que siempre me hace recordar Cosas pasadas con alegría La que siempre me hace recordar Cosas pasadas con alegría Alejandro, Daniel y Edgardo Escamilla No se lo en chinú Y esto me gusta A Dorian Santa Si tú supieras mi vida Cuanto te adora mi corazón Tal vez no me odiaras tanto ni me causara tanto dolor Tal vez no me odiaras tanto ni me causara tanto dolor Por eso es que vivo triste Por ti la paso llorando Por eso es que vivo triste Por ti la paso llorando Que ya no vivo cantando Por el mal que tú me hiciste Que ya no vivo cantando Por el mal que tú me hiciste Frans Pilar Miranda Trujillo Escucha a Jessy Basurto Mira mi amor Muy alto que vuela y se eleva el águila Siempre regresas unido con precisión Por muy lejos que yo me vaya Pronto regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Amor que vas a aprender Cuando ya estemos casados Amor que vas a aprender Cuando ya estemos casados